Música 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 Pero me vale mal Yo sigo trabajando para ustedes Regálame la plaza Señora ¡Ey! ¡te callas! Eso Aquí darle a las sangre llama Tu mamá porque esta pendejo no les aceptaste Que bonito hay que sonreír ríete Te gusta la risa carnal Eso viene Te gusta la risa carnal Gracias Amiga a ti te gusta la risa Intel XYora A usted le gusta la longaniza ¿Mira que bonito? Zia! Ah! me encanta Ríete Único ya es que te saca Noriani ¿Cómo vienes? ¿Quieres amargado? No sales, quédate en tu casa, meta tu cama, tapa tu cuna, comiga, eche tu un pedo y ahógate solo, ¿ok? Vámonos a un mensaje. Me están hablando, me están hablando, quiero que escuchen bien. Vamos a hacer una vez. Hermanito, nos vamos el día, el día 26 de este mes, Picolín y Chicolín reciben unos premios. 26, 26. 26 de mayo, Picolín y Chicolín reciben unos premios, es premios Jaguar de Oro. Y todos los compañeros de la Alameda también. Vamos a estar, ¿dónde es? Naucalpan, en la revista AM Magazine. Van a verlo en las redes sociales, van a ver todos ahí, Picolín, Chicolín y todos los de la Alameda recibiendo premios. En el programa Primera Mano. Señores, vienen los premios, que se han ganado aquí los compañeros de un servidor. Gracias a ustedes, esos premios son para ustedes. Gracias a ustedes, nosotros estamos donde estamos. Regálate un aplauso para ustedes. El día 26 de mayo. Y nos vamos para mayo, junio, el día, ¿qué día es el fútbol? El 7 de junio. Ahora sí ya es un hecho, que se juega comediantes contra artistas en el Estadio Azul. El Estadio Palillo. Se va a jugar ahí, para que vayan, va a ser a beneficio de la casa de, la casa del actor, de Moreno Cantinflas, ¿verdad? De Cantinflas. Para que quiera ir, se va a pedir donación, no sabemos si va a ser en especie o monetario, porque no es en especie, ¿verdad? Es en especie de esposas o algo así. Van a estar en las redes sociales, todos van a estar apuntados ahí en las redes sociales, producciones de NUAM, ahí van a estar todo lo que se va a indicar para que quiera ir a acompañarnos. Vamos a jugar nosotros, yo soy bien, voy a jugar. Señores, esto es por ustedes, gracias a ustedes, somos los que estamos donde estamos. Picolicio, los payasos más virales, y hoy voy a presentar a un payaso que también es viral de hace años, de hace años y mucha gente lo conoció, viene con otro nombre, pero mucha gente aquí ya lo conoce. ¿Sale? Vamos a comenzar, voy a dar inicio, ¿quieren que trabaje yo o sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Házmalos a ver con un fuerte aplauso, fuerte la espalda. Ahora, levanten la mano quien ya me conoce, lárguense que voy a hacer lo mismo. Voy a trabajar los mis cinco shows y tú eliges cuál quieres que haga. Tarzán, Pepito, el esposo de borracho, te vendo mi pollo o perra mamá. Perra tu mamá es tu pedo. ¡Jórrale, que fa, ¡Jórrale, viejita, hasta corrió! ¡Ja, ja, ja! Ya se quedó, Lupita D'Alessio, sí cabe, sí cabe. Así me gusta la gente de madrosa, ríanse, las tres chicas superpoderosas, bombón, burbuja, bellota y mojojojo. ¡Ese desmadre! A ver, con el aplauso alígeno, el aplauso para Tarzán, el aplauso para te vendo mi pollo, Pepito no va a la escuela, el esposo de borracho, perra mamá, perra mamá, quiero a tres mujeres que se desmadre rápido, tres mujeres rápido, pero que pasen rápido, yo no quiero gente que diga, ay yo no, yo sí, ¿crees que hay gente que se desmadre rápido? Tres mujeres, ¿nadie? ¿Quién? Para la guapa, si yo me vale mares. Órale, una, ¿quién, quién, quién? Esa es la actitud que yo quiero, yo por eso vengo a echarle mares, por eso vengo. Una, dos, ¿y la otra mitad? Bueno, ¡a la madre! Es para que se ponga pesado el show. Mucha gordita, ¿quién es tu esposo? No mames, si la aguantas, güey. No, ni la conoces, no, ¿quién es tu esposo, hija? ¿Esa mamada? Ni te conoce, culero, a ver, jajaja, queremos igualdad, no, no mames, se respeta el hombre, se respeta la mujer, ¿sí o no? ¿Cómo te llamas? Claudia, Claudia. ¿De dónde vienes? Juana. Juana, mucha chica guapa allá, ¿verdad? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo te llamas? Fabiola. Fabiola. ¡A ver, qué guapa, la engañé! Es Cotarrón, ¿cómo te llamas? Tiana. ¿Dónde vienes? Naocaipaní, Iztapalacra. Mi amor, parense que hay aquí en su esquina, rápido, ya saben dónde, en la esquina. Tú en medio, mi amor, tú vayas a pisar. Corra a toda la esquina para que te apese ese hueco. Ahora quiero tres hombres, rápido, tres hombres, rápido, tres hombres. Tres hombres. No me digan aquí, que pasen, así como las chicas, rápido, que pasen. Uno, dos, tres, ya va él. Señora, usted ya llegó tarde, jefa. Y, a la madre, ya te ganaron, ya ni pedo. Pónganse allá los tres, rápido, rápido, porque nos vamos rápido. casado, soltero, soltero, casado, soltero. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa, rápido? ¿Usted? ¿Le tiene confianza? Ya, valió madre. ¿Quién es la esposa? ¿La chaparra? No mames, wey, tú flaco, tú, ella gorda. Cuando van en la calle, ve así, ahí viene la vaca y el pollito, o sea, ¿no? Qué chingón, qué chingón. ¿Quién es la esposa? Rápido, escoge una. La de allá, no eres pendejo, vas a ir para acá. ¿Cuál quieres tú? No, pues como aquí no se puede, te vas con tu vieja de este güey. Vas a ir para allá tú. Te tocó la más grandota, pendejo, no mames, te va a desmadrar, picho, le quito caras de pito, no mames. Mi amor, párate, sexy, rápido. Ajá, ¿eh? Sexy, mi amor, tú primero párate. Mi amor, sexy, como Tijuana. Mami, de esta pendeja, tica, por favor, ¿eh? sexy. No mames. Párate como hombre. Como hombre. Como puedas. Que no mames. Ahora sí, vamos a ver quién lo hace mejor, vamos a poner música sexy, y hablemos de la música, vamos a ver quién camina sexy y provoca al hombre. Para que no haya problema. Mira la Lupita D'Alessio, usted va a ser mi juez. ¿Qué quiere que empiece primero de las tres? Escoja una, rápido. La más pendeja, la de negro, vámonos. Dije, la más pendeja es la señora, la de negro, ¿eh? Vámonos. ¿Me disculpa, hija, eh? Sale a ritmo de la música, gordo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? José Antonio, párate bien, gordo. Che, gordita, va a ser Winnie Pugh, esto que hago señores, antes voy a hacer un mensaje, la verdad, yo quiero darle gracias, adiós, gracias a Dios, por estar todavía aquí, después del accidente que me pasó, mucha gente me preguntó, cómo sería yo, gracias, estoy aquí, y quiero darle gracias a producción, a Genuam, que estuvo todo el momento conmigo, y a unos compañeros que no vinieron hoy, les voy a mencionar, a Reyes, a Juan, a Ganachangulán, son los que estuvieron conmigo, junto con producciones de Genuam, los camarógrafos, el director, estuvieron en todo momento conmigo, y un taxista que llevaban ese día, estuvieron conmigo en los hospitales, asíndome, que nadie me quería recibir por el COVID, no tenía yo, sino que me pagara, pero gracias a esa gente, que estuvo preocupada, Dios me bendiga, y les recuerdo, Picolín, yo voy para rato, gracias a Dios, sigue para Picolín, para rato, le dame un aplauso para ustedes, despide con un fuerte aplauso, Chicolín, fuerte las palmas, ya se va a ir para tiempo, que van a cerrar, acá pasa el metro, por acá Rosa, oye, ¿dónde pasa el camión, que pasa allí en la esquina? en la esquina, pendejo, ¿y ese camión? ese que dice, Santiago, un niño perdido, en Algarín Potero, por atrás, yo no te hago el favor, y llevarte allá, que mamón, oye, ¿conés a Manuel doblado? ¿conés a Manuel doblado? ¿sí, qué cosa? yo lo merecé, ¿conocés a la quebrada? ajá, yo la quebré, ¿conocés a la puerta negra? sí, yo la pinté, ¿conocés a Hugo Sánchez? ajá, yo lo sánchez, ¿conocés a tu mamá? sí, hijo mío, ajá, chiquito, no tiene dientes, ajá, señores, vamos a mandar un saludo, ahí está, ahorita en vivo, todos saluden a la, a la, a la cámara, ¿de dónde eres, pelón? de la cabeza, güey, eso es bonito, que sonreír, vámonos rápido, con todo mami, con todo, ah no, tú primero, Tijuana, sexy, y todos salimos de la música, provócalo, provócalo, hazlo, 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 me quieras, yo sé que es mucha carne, yo sé que es mucha carne, pero, ponte allá, esa pendeja, ¿quién es tu esposa de esa vieja? no mames, ¿ah, ese es ese güey? hija, enséñales, cómo somos los de aquí del distrito, que no es un pendejo desde allá, Tijuana, con todo chaparita, aquí vas a crecer, échale, vámonos, chingado, chingado, te hagaste, tú llegas al rap, órale, eh, chingado, vámonos, 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 ahora, órale, como matí o nesa, otra, ahora me encanta, ¿Alguna vez te provocó así tu vieja? No No mames Ahora vamos a demostrar El hombre a la mujer Con todo Con todo gordo Si no sabes caminar, rueda Y todos al ritmo de la mosca Leche El hombre a la mujer No mames No mames Ni tampoco se oye ¿Te voy a sacar gordo? No mames Siente la música Y todos con las palmas No mames 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 Cualquiera va a entrar a su casa con esta ruca No, no es puro cotorreo, canal Pero te tengo una sorpresa ¿Qué crees? ¿Qué crees? Cuenta tu marido Pásame a su marido Venga, por favor Por favor, venga Aquí no está en Tijuana, me vale más Venga ¿Quién es tu esposa, canal? ¿Quién es tu esposa? Venga 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 Aquí me vale más, aquí hay que grabar el niño Para que sienta también usted, nada más su marido Póngase allá Ponte allá, gana Pasa a bailarle, carnal Me vale más Gordita Un charal Vamos a ver quién baila mejor ¿No sabes bailar? No, macho Bueno Ahora lo voy a hacer Pero te voy a pedir un favor Voy a presentar ¿De dónde viene este mi amor, morenita? La que volvió a buscarse De Puebla, bienvenidos Levanten la mano, ¿quiénes viene de fuera? Porque la verdad vamos a salir de fuera Asustados, vamos a estar trabajando allá también Y la verdad queremos gente chingona, no gente amarga La ríete ¿Ok? Este, vamos a ver quién lo hizo primero Mejor Dale su premio Porque la verdad Y Juana, gracias A ver el aplauso para el jovenazo Gracias, va ganando El aplauso para el gordo El aplauso para esa mamada Ella tiene seguidores Ahí voy, se me cayó Ah, no se aplica Se me cayó A ver el aplauso No, pues ya no el gordito Con la chaparita ¿Sí o no? La verdad Sí o no Vete para acá, gordo Vángase para acá, señora Los demás pasen a su lugar Aquí, de frente los dos De frente Véanse a los ojos Pégase un poquito Agárrese las manos Más bien tú agarres la cintura O sea, el brazo Porque no tienes todo gordo Agarres la cintura A todo aquí De otra mano Tú los hombros Arriba un poquito, camarón Véanse a los ojos ¿Cómo te llamas? José Antonio Javiola Señores, en esta noche El santo papa picolín Va a unir en matrimonio A estas dos personas En esta tarde Hermano moreno, gordito ¿Te gustan las muchachas? Señora caparrita ¿Te gusta el gordo cachetón? Señora, por favor Otra vez le pregunte Le gusta el gordito Que pase el monaguillo Que pase el monaguillo Por favor Que pase el monaguillo Usted va a dar las hostias Tínquese Tínquese Hábleme el chile Vamos a hacer esto hermano Vamos a unir a esta pareja Tú vas a ser Tú vas a ser el juez Para que dé legalidad Y no hagas ningún problema Ok Tú vas así Lo declaro marido y mujer Agárrense Gordito ¿Quieres andar con la muchacha? ¿Quieres andar con el gordito? Se van a dar un beso En el presidente derecho Por favor Gordito En el otro Por favor Ahora viene lo bueno Señora Cierra los ojos Gordito Un beso aquí Un beso acá Y en medio Tú por favor Vas a decirle Adelante hijos míos Adelante hijos míos Gordito por favor Y todos gritamos Beso 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 Señora Señora Te voy a enseñar Cómo se debe de besar Nada Daros un fuerte aplauso Para ellos Fuerte la espalda Vamos Pásen a saludar Señores Tienes desmadres Tienes el cotón Te voy a enseñar Tienes de la espalda Son Tienes de la espalda Un beso Tienes de la espalda Gracias por ver el video.